Hoy en Farmacieux.com presentamos YALU V5 de la Roche-Posay, un potente serum antiarrugas que actúa sobre las capas profundas de la piel, rellenando las arrugas y favoreciendo la elasticidad de esta, incluso tras someterla a algún tipo de tratamiento estético. En su formulación encontramos Ácido hialurónico, actúa en la superficie de la piel hidratando la capa superior de la epidermis y creando una barrera que retiene el agua. Vitamina B5, repara y cuida la piel para que luzca más sana, con vitalidad y que tenga un aspecto cuidado y joven. Madecasoide, colaboran en el relleno de las arrugas de la piel aportando firmeza desde el interior. YALU V5 tiene dos acciones, reparar y proteger la barrera de la piel. Se recomienda aplicar el producto por la mañana y por la noche sobre el rostro, el cuello y el escote. Este serum antiarrugas está indicado para todo tipo de pieles y tiene una textura aqua gel haciendo más fácil su aplicación. Se debe conservar en un lugar fresco y seco alejado del alcance de los niños. Además, no se debe usar en caso de tener hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Y recuerda, si quieres comprar el serum YALU V5 de la Roche-Posay para reducir sus arrugas, rellenar tu piel e incrementar su volumen y elasticidad, está disponible en pharmacies.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.